El pasado fin de semana se realizó el Foro Participativo, Experiencias de Intervención Ciudadana y Conservación en Áreas Protegidas Municipal, en el Bosque de Bolonia, en la región del Valle de la Paz. Es una agrupación ciudadana denominada Jucumaris, Protectores del Bosque, un colectivo voluntario conformado por una brigada de niños a partir de los cuatro años de edad en adelante. Estamos comprometidas, dando de nuestro tiempo para poder hablar sobre el foro de conservación de un área municipal que es el Bosque de Bolonia. Están representantes de Natural Zone, están representantes de la UMSA, Centro de Estudiantes, tenemos también a la representante de Cosmil, está la alcaldía que estaba temprano, también tenemos a los productores de Huayna Tambo. Tenemos también profesionales, voluntarios, estamos reunidos para poder hablar hoy día de todo lo que significa el Bosque de Bolonia. Desde hace dos años se vienen desarrollando diferentes actividades dentro del Área Protegida Municipal de Bolonia para su protección y uso sostenible. Hay un proyecto de educación ambiental, un proyecto de socialización con las juntas de vecinos, un proyecto de difusión de videos y un proyecto de conservación que incluye a la gestión de las empresas también. Dentro de estas labores, por ejemplo, podemos mencionar el mantenimiento de senderos, riego de árboles y desarrollo de talleres, como por ejemplo, conocer con quién es vivo. Y se vienen repitiendo de manera constante para concientizar a la población sobre la importancia de las especies silvestres de flora y fauna. En la oportunidad, Naira Antezana, como activista Jukumari, hizo la entrega de la carpeta de Pre-Proyecto sobre el Área Protegida Bosques de Bolonia, que viene apoyado con un video el cual ha sido denominado Conocer con quién es vivo, que muestra la diversidad natural del bosque. En la oportunidad participaron diferentes instituciones y organizaciones, como por ejemplo, Natural Sun, representantes de Jukumari, Bohemia Papel, además de la Alcaldía Municipal de La Paz, entre otros. Con estas actividades que se vienen realizando de manera constante, se busca poder concientizar a los niños, jóvenes e incluso personas adultas, sobre el cuidado del medio ambiente, diferentes espacios verdes, además de las especies de animales que encontramos en nuestro país, la gran diversidad, fauna y flora. Y de esta manera que estén en contacto con el medio ambiente.